Ah, pero es presión negativa esto Es la asistencia Tienen que entrar gordo que ahora que tenemos cover de eso En 10 segundos mate 3 boludo 35 hijo de puta, 150 Bueno, pero mientanle, mientanme que me gusta, no escuchan ese chiste No, 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 porque yo estoy opinando básicamente lo mismo, pero bueno, no soy bueno jugando Yo te decatomen Oh, no molestos Lecate salGood Lecate man que sale Lo pecas de lo pecas... No me robo el eSport Sapo, sos una verga, ¿cómo te van a robar el eSport? Amigo, cayó uno al lado nuestro, Alan Que raro Ahí cayó, bro Sapo, te está boludeando ¿No escuchás cómo te boludeas, Nene? Silencio ¿Tiene uno cerca, Alan? Vine conmigo Algo, veo Se te metió, boludo ¿Tiene un son? ¿Tiene arma? No, creo que no Dale, Alan, confiamos en vos Bien, Alan Bien, Alan Rematalo, Alan, rematalo No le de la kill, no le de la kill No le de la kill Así que si se muere, no es mi culpa Mirá que hater, no te dejó No te dejó la kill Es una mierda ¿Por qué lo insultás, pobrecito? ¿Qué te hizo? Son re-hater ustedes Sí, le dio acá el zapato No, no, no No, no, no No, no, pero necesitaba la asistencia Zarpado en atrevido No me maté, guachín Me decía el recordero, creo Peor, ¿eh? No me maté, guachín No, le salió el alma Se me dio lástima Casi que no lo remato Casi 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 Casi, pero me acordé Me acordé que era Black René malo Y tuve que renotar Claro Bueno, ¿estamos para rotar o no tengo nada? Necesitamos, estamos, estamos Yo no perdono a nadie, pa Necesito mirar larga, pa ¿Alguien me puede traer mirar larga, pa? Uy, no me miras si se cae este... ¿Tienen auto en la esquina? No ¿Y eléis por de allá? Tampoco Tampoco Voy a bajar por acá, muchachos Si quieren Vamos para acá Concha, sumar, ¿me están haciendo ver? Ah, amigo No Bueno, ¿cómo te mataron, sapo? Ah, pero es... Persia negativa esto Y la asistencia Muy bien Tienen que entrar, gordo, caráquitos No sé dónde lo habrán matado del galpón No, sapito Te paraste para el orto Hay uno ahí Ay, si no lo veo, está en la ruina, creo Qué mal te paraste, sapo El único lugar que te podían matar, boludo Lo entiendo de lejos, bro Estaba en un lugar perfecto En la casa Hay otro más a la izquierda Marqué Está en esa piedra, lo vi Sí, sí, lo vi, lo vi justo Estoy mexicano con unos amigos argentinos Creí que nada más ellos dicen eso No, lo dicen todos Los argentinos dicen la concha a su madre A cagarse Ay, lo veo aquel Ay, se metió en la pancha Sí, el otro está en la casita Solo un piso ¿Pueden sacar info de alguno? No hay nadie ¿Tienen autos sanos? Sí, sí Vamos Agarra todo la oscura que pueda Lo espero Tengo uno solo, así que me sirve Bendita tengo una Mándale shift, mándale shift, mándale shift Boy, man, qué gente que pega todo, boludo Agradece que no nos bubíamos ahí, Black Disparenle la amarillo Hay gente arriba Hay gente arriba No, mira la piedra que me choqué ¿Arriba o dónde? A donde marqué, punto 4 Tienen de esto, todo el humo Tienen de arriba No tengo de esto Estoy curando Tiro de esto Para, 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 no ruge Tienen sumo, tienen sumito Aguanten las de esto, aguanten las de esto Explota el auto Cuidado que explota Ay, no sé qué hacer Hay que aguantarla nomás, hay que aguantarla nomás Tiene uno que se abrió por ahí Por su derecha Igual si nos rugean les puede ¿Está bien? Me tiran de atrás Tírame aquí, tírame aquí Tírame aquí Guarda, guarda la espalda Vaya, vaya, vaya Intenten hacer mal de ahí Si paran de traba, que amo Comemos, 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 comemos Se están tirando con otro No, bajaron otro squad Pero no sé si lo terminaron de matar Ahí están los de galpón Para mí adelantaron Uno adelanto Limpeamos con el galpón todos juntos Vengan Vamos Me meto Ahí uno, volvió, volvió uno, volvió uno Nos vieron Están afuera de zona Me voy a abrir por el tanque de la izquierda No, no, la cago, la cago Mira que no nos rugean por el tanque de la izquierda del galpón Alan Para mí salí, para mí salí de ahí adentro Acá tenemos uno Tenemos otro ahí o no No sé, me tiran de la casa ¿Dónde está ese? ¿Me voy a la kill de este? ¿Dónde estamos nosotros? Cierra de Tamoguchi Cierra de Tamoguchi Venite Black No lo revieron nunca ese Así que capaz que está en ruina Ose está del otro lado ¿Estás? Pegate, pegate a mí, pegate a mí Esta auto hay que meterlos Limpiamos y nos metemos Para Dale Dale, ¿no? Aquí hay una moto de dos Vamos, meten la auto Calle un quesito ahí Calle un hidro, ahí adelante ustedes Sí, sí O sea, lo vi a buscar saber la bala que recibo, ¿no? ¿Dónde hay gente? ¿Tenemos gente en la negativa? Yo sabía Yo sabía Yo sabía Yo estoy muerto Tengo un casco del tren nuevo ¿No te puedo arrastrar? Sí, pero es mi segunda Casco del tren nuevo Peor el de izquierda y el del casco, boludo Me morí en el humo, ¿eh? Pueden agarrar el casco Apista ¿Voy, gordo? No, quedate, quedate, quedate Había uno acá, gordo Estaba por acá Están ahí Ese fue el que me mató ¿Vos después avanzás? No, es que está difícil avanzar ahí Traté de dejar tu auto como para salir el perrito ¿Para ahí? ¿Para ese lugar? Sí O conmigo de última No, conmigo mejor Conmigo mejor Me cae uno arriba ¿Me puede ver el de arriba, el de naranja? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Alan, tiene una de esto ahí Sí, sí, sí ¿Dónde está? Tiraste una de esto ahí Está... Por acá, boludo Está muy en borde, boludo Ya sé, ya sé, ya sé Listo, listo, juegale, safe El casco al final Y me luteaste No, pero sí No había humo Justo el último humo Se termina Ahí, puto Uy, te he hecho mierdas Una bala en el segundo piso de esta casa Se molesto, me cagas Rompila la trucha, rompila la trucha Hacele tiempo, no le pique Tirando boom al de la casa Si matan el de la derecha Pueden llegar los fractores Ahí Me rompeó en la cara, Lala ¿Lo mataste? Sí, no, no, no Mató casa Que estaba campeando Son dos de las casas Los que quedan Y ese solo Vamos a matar a ese Nenaco, boludo Ya está como por el humo Adelanto Está listo, queda el otro pie solo Listo, listo, listo Ya está hecha, ya está hecha No, pero no adelante No adelante Un borde buscá Juega en la calle Si no Pagan, está ahí el auto De cover Pinchale el roo del auto No, no, está en la casa En la cabeza Ahí En la punta Ahí está Que no te tire Voy a buscar casco Está acá, gordo Punto 2 Capaz Capaz que te puede disparar Para abajo el auto Alain Tirate un humito Si no Pulgueteate y ya estamos Cerra para nosotros Último cierre Sí, nos explota Ahora Está difícil Nos explota Ahora Sí, ahí ¿Dónde está? ¿Por adentro o por afuera? Para afuera ¿Dónde esté mal? A través de las cajas ¿Y habrá corrido? No, no creo ¿Lo viste adentro? Ah, no Calla, chica, la mira Y mete el full auto Dale el humo Del medio Tranqui Hace tiempo, hace tiempo Tapa a nosotros Tiempo, tiempo, tiempo A la izquierda El humo Está La cantidad La cantidad La cantidad de flash Que se comió Pobre Qué bronca Dejá de sacarme Fuck Hijo de puta Más dicho Gracias, Ner Por el follow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!